Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en Dugite 30 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego en Ajustes aquí a la izquierda abrimos la pestaña Batería. Y luego aquí a la derecha buscamos Ahorro de Batería, esta opción, y aquí podemos activar el modo manualmente, de esta manera, y desactivarlo, bueno, al pulsar esta opción aquí. Más abajo podemos programar el modo según el porcentaje, por ejemplo, al tener 20% podemos, bueno, el modo se activa automáticamente. Vamos a desactivar la programación, ya que el modo lo podemos activar sin necesidad de acceder a Ajustes manualmente desde el centro de control, desde aquí. Hay que buscar aquí el icono de Ahorro de Batería, está aquí, entonces pulsamos aquí para activar el modo, y pulsamos aquí otra vez para desactivarlo. Y ya es todo. Mucho que haces por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.